Lo que vamos a ver hoy precisamente es cómo el concepto de bibliotecas nos atañe, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista que desde las bibliotecas en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, si decantarnos hacia la creación de una aplicación móvil o no, esperarnos, el mercado está suficientemente maduro, cómo lo podemos hacer, qué tecnologías vamos a tener en este entorno móvil y para ello os voy a desgranar una serie de elementos que considero fundamentales, ¿de acuerdo? Primero ver el contexto móvil en el que nos estamos encontrando a día de hoy y a partir de aquí cuáles son las maneras o cuáles son los sistemas para crear aplicaciones, porque básicamente hay cuatro y hay un poco de confusión en algunos de estos conceptos y os comentaré sobre todo qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a servir para nuestra toma de decisiones final, ¿de acuerdo? Posteriormente lo que os voy a comentar es una serie de pautas fundamentales para la creación de aplicaciones, aplicaciones móviles, tanto híbridas como nativas, ya entraremos, no os preocupéis ahora por esto, y luego cómo precisamente ese concepto de que empezamos a acuñar hace tiempo ya como DQ Apps se aplica en nuestro entorno, en el entorno de bibliotecas, ¿de acuerdo? Muy bien, creando un entorno natural en el que a día de hoy nos encontramos, hemos de hablar de una palabra muy interesante. Esta palabra es nomocobia, seguramente la habréis oído en algún momento, por la televisión, por radio, incluso en prensa, en blogs, etc. Es este concepto sobre el cual nosotros como personas no podemos prácticamente desprendernos de nuestro dispositivo móvil, ¿de acuerdo? en las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Incluso somos capaces de volver a casa si nos lo hemos dejado e incluso llegar tarde al trabajo porque me he dejado el teléfono móvil en casa, ¿vale? Este concepto de nomocobia está muy relacionado o íntimamente relacionado precisamente con una serie de datos que nos dejan bastante perplejos, ¿no? Si nos vamos a repetir a muchos datos, pero yo he escogido unos datos de un informe específico que se realiza en España, pero que es sintomático de lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado y podemos fijarnos que hay estadísticas tan, podemos incluso decir, como que el 72% de la población en España no apaga el teléfono móvil para dormido, que el 75% de ellos no desconecta ese dispositivo cuando está definiendo unas relaciones personales. Por ejemplo, que un tercio de este sector, en el caso de España estamos hablando de varios millones de usuarios, unos 23 millones de usuarios activos, con 27 millones de dispositivos móviles, pues no se despende de él y es más, se lo lleva al año, ¿no? Por eso hay cosas tan curiosas como teléfonos que son sumergibles que nunca había entendido el porqué. A partir de este tipo de datos, pues uno puede extrapolar el porqué tenemos este tipo de dispositivos en el mercado, ¿no? Así que otros datos que nos van a dejar bastante perplezos y que nos van a generar una fotografía muy interesante es cómo de todos estos millones de usuarios, en España 22 millones y pico, ya vamos casi por 23, resulta que para estos millones de usuarios hay 27, casi ya 28 millones de dispositivos móviles. Es decir, que cada persona tiene más de un dispositivo móviles, ¿no? Y lo que es muy interesante y lo que, de hecho, en este webinar a nosotros nos va a interesar más es la data de descarta. Se descargan 4 millones de aplicaciones al día para dispositivos móviles, ¿eh? Tanto smartphones como tabletas, ¿de acuerdo? Tanto smartphones como tabletas, ¿de acuerdo? Usos totalmente diferentes. En estos usos, pues fijaros, en estas estadísticas, fotografías, navegar por internet, correo electrónico, son elementos que son muy tradicionales y que la movilidad nos proporciona una capacidad de acceder a ese tipo de contenidos de manera ágil y en cualquier momento. Y fijaros, a posteriori, dos elementos claves y fundamentales que están provocando un cambio, de hecho, importante, como son el tema de las redes sociales. El 70% del uso lo hacemos con redes sociales y un 64% de los usuarios utilizan servicios de colocalización. Esto va a ser muy importante luego cuando hablemos concretamente de proyectos enfocados a diólogos. ¿De acuerdo? Otro tipo de gráfico que a mí me gustaría destacar, básicamente por un hecho concreto, es que si nos fijamos en estos datos que tenemos aquí, que os estoy marcando ahora, para poner un poquito más de resultado, fijaros que el uso del portátil está perdiendo importancia en referencia a 2013 con relación a 2012. Y que, sin embargo, las tabletas han crecido de una manera exponencial. Es un dispositivo que va a tener en los próximos años una gran aceptación por parte de los usuarios. Ya lo está teniendo, pero lo tendrá más en el futuro. Y empiezan a aparecer otro tipo de elementos como son las televisiones y las smartphones. ¿De acuerdo? Que es un dispositivo que nos permite acceder a Internet con contenidos enriquecidos y va a tener mucho que decir en los próximos años. De acuerdo, el mercado no está madura a día de hoy, esto es importante aclararlo, pero sí que en los próximos años vamos a tener una erupción muy importante de este tipo de dispositivos. La siguiente gráfica es muy importante porque, precisamente, cuando estemos hablando de aplicaciones cígridas o aplicaciones nativas, o incluso de webs adaptativas, vamos a ver que la preferencia de uso por parte de los usuarios en cuanto a consumo de contenidos en los dispositivos, gana abrumadoramente el consumo a través de aplicaciones, a través de apps. Mientras que los accesos a través de navegación web o lo que se conoce como browsing, ha ido bajando y se prevé que vaya bajando cada vez más. Es decir, los dispositivos móviles tienen un navegador web, lógicamente, pero cada vez se está utilizando menos. Fijaros simplemente en un dato que pasa o ultrapasa ya lo que es la simple anécdota, como es el hecho de que Facebook nació con una aplicación híbrida para dispositivos móviles y, ante las quejas de los usuarios, por lentitud de carga, mal manejo, una experiencia de usuario muy deteriorada, decidieron ponerse manos a la obra para crear de su producto nativo web, no una web responsiva o una web bíblica, sino que se decantaron ya finalmente por hacer una nativa. Luego os explicaré más a fondo el corte de este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? Creo que es algo que nosotros tendremos que tomar en algún momento. ¿De acuerdo? A día de hoy os he hecho una foto muy rápida de lo que es el entorno de movilidad que nos rodea, pero tenemos que fijarnos en el pasado. En el pasado, pero no hace tan poco temas a los años. Es decir, si nos vamos a los años 90, la web estaba creada con pantallas de unas dimensiones bastante pequeñas, ¿de acuerdo? 640 o 480 píxeles. Entonces, en la era del año 2000 eran las famosas webs que tenían en su pie web optimizada para 800x600, es decir, pantallas de una resolución de 800x600 píxeles. A mitad del 2000-2005 nos encontramos con pantallas más que noces, porque los dispositivos, las pantallas físicas también estaban aumentando de tamaño. Y, claro, todo esto nos provoca una serie de problemáticas interesantes que reflejo en esta diapositiva y es que el usuario se conecta desde el dispositivo que tiene. Y este dispositivo no tiene ninguna medida estándar, ni tiene un sistema operativo estándar, ni podemos hacer un patronaje exacto que nos permita, precisamente, recopilar unas medidas sobre las que presentaba el contenido como era anteriormente la web. ¿De acuerdo? Esto ha ido evolucionando y, evidentemente, ante semejante cantidad de tipología de pantallas, de dispositivos, de sistemas operativos, pues nos encontramos en una situación, ciertamente, de crisis o de prehisteria, ante este reto. De todas maneras, no nos tenemos que asustar. De acuerdo, precisamente, lo que voy a ir comentando a partir de ahora es cuando nosotros nos decantamos hacia un servicio móvil o tenemos la intención de movilizar a algunos de los servicios, no todos, porque esta es otra alternativa, ya la comentaré más adelante. Si nos decantamos hacia estos internos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos nuestra web actual, la que tenemos a día de hoy en funcionamiento, la convertimos en una web móvil o bien hacemos una app nativa? Son las dos opciones que, primordialmente, se nos plantean en este entorno. Pero es importante aclarar una serie de conceptos antes de entrar en una solución basada en pastilla azul o pastilla roja. ¿De acuerdo? Porque hay varios elementos entre medio que tenemos que analizar. Si vemos este gráfico, vemos que tenemos por un lado, en color verde, los sitios web pensados para ordenador, lo que se considera el desktop website. En Google tenemos lo que son los sitios optimizados o la optimización, mejor dicho, de servicios web optimizados para dispositivos móviles y, en el lado derecho, en azul, lo que consideramos el entorno de aplicaciones nativas. ¿De acuerdo? Para dispositivos móviles. Fijaros que las intersecciones que hay entre los diferentes elementos nos da, por un lado, lo que se han llamado las responsive webs o el responsive web design y, por otro lado, lo que son las web apps. ¿De acuerdo? Y aquí es donde hay un poco de lío porque se mezcla qué es un diseño adaptativo con qué es una web híbrida, qué es una web app y, evidentemente, ya no hay dudas tampoco en el caso de una app nativa. Pero vamos a ir comentando cada una de ellas poco a poco, ¿de acuerdo? Para que tengáis claro el concepto y os ayude, sobre todo, a saber cuál es la decisión que necesitáis tomar al final de vuestro posible proyecto móvil. Muy bien, vamos a comenzar por el responsive web design. El responsive web design, como podemos ver en la siguiente pantalla, obedece simplemente al hecho de que yo creo una página web con una serie de características específicas, la diseño con unos estándares concretos que ahora os comentaré y, a partir de aquí, obtengo un resultado que se comporta de una manera en una pantalla del ordenador, que generalmente es una pantalla de mayor dimisión, se comporta de una manera diferente cuando ese mismo contenido lo consulto desde una tableta y se comporta de otra manera actuando lo consulto desde un smartphone. Voy a poner un ejemplo muy genérico, precisamente, además, de un sitio web que se ha reformado hace unos doquitos, son las bibliotecas de la Universidad de Minnesota. Lo que estáis viendo aquí en pantalla es su página web para desktop, para ordenadores y portátiles, laptops. Tiene un formato determinado, está hecho en un diseño adaptativo, un diseño responsive, y aquí podemos ver en la siguiente cómo se ve este mismo contenido a la izquierda en un smartphone y a la derecha en un tablet. Si nos fijamos, en el caso del smartphone, podemos ver, voy a ponerlo en otro color para que lo veáis mejor, podemos ver que no tenemos una barra de navegación, la hemos perdido, y esta barra de navegación se ha convertido en un icono, ¿de acuerdo? Pensad que es una pantalla mucho más pequeña, estamos hablando de pantallas de 4 pulgadas con dimensiones de píxeles muy reducidos, y las opciones de presentación también han sufrido un cambio sustancial, ¿de acuerdo? Es decir, el contenido se ha ido adaptando a la pantalla del dispositivo, en este caso, ¿de acuerdo? En el caso del iPad, pues en este caso porque es un iPad, pero una tablet Android sería exactamente lo mismo. Vemos también cómo la cabecera ha sufrido un ligero cambio, ¿de acuerdo? No están todas las opciones presentes en el modelo web, y también estamos viendo aquí cómo estos accesos directos que veíamos en la pantalla anterior, que estaban ubicados en el lado derecho de la página web nativa, o de la página web nativa, pues han sufrido una modificación para adaptarse automáticamente a este tipo de dispositivos. Esto es importante porque nos permite el diseño adaptativo hacer un único desarrollo, y este único desarrollo con independencia del dispositivo que se vaya a consultar y con independencia del tamaño de pantalla de dicho dispositivo, nos asegura una visualización bastante acorde a lo que nosotros pretendemos, y es que el usuario pueda navegar, pueda consultar nuestros contenidos de una manera adaptada. Es decir, no me sirve para nada una página web muy grande que la pueda visualizar en un navegador de un smartphone con una pantalla de 4 pulgadas mucho más pequeña y que vea ese sitio web en pequeñito. ¿De acuerdo? Es decir, no me sirve para nada porque no se puede leer, no identifico los enlaces, no identifico ninguno de los elementos por pantalla y por lo tanto hay una frustración en mi experiencia de usuario. Por lo tanto, lo más probable es que no vuelva a consultar ese servicio a través de un móvil. ¿De acuerdo? Y es importante que no perdamos usuarios por el mero hecho de que no tenemos un sitio web en este caso adaptado. ¿Vale? Esta es una de las líneas que es la que os estoy comentando, el diseño adaptativo o el responsive a web design. De hecho, Ethan Markle es uno de los padres de este concepto del responsive design y me gusta precisamente de sumirlo la frase en la que lo expresan, que es la manera de presentar nuestro contenido sin saber qué dispositivo va a haberse. Es decir, nosotros con un diseño adaptativo lo que hacemos es avanzarnos a este usuario desconociendo con qué dispositivo va a acceder a nuestro sitio web y ofreciéndole una experiencia de navegación y de consulta adecuada a ese dispositivo de manera automática. Básicamente, si lo bajamos sin entrar en un perfil demasiado tecnológico, no voy a entrar en tecnologías puramente porque si no nos perderíamos seguramente en la maraña. Básicamente, un diseño adaptativo es aquel que es sensible y se adapta al contexto en el que se está visualizando ese contenido. Y las tecnologías que lo soportan son viejas conocidas, no es una tecnología nueva. Básicamente, estamos hablando de HTML en su evolución al BAFA HTML5. Llevamos ya un tiempo con él y conviviendo con él como estándar. Tiene una evolución del estándar de los cascales SteamSheets, las hojas de estilo, en este caso CSS3, conocíamos a la hora de maquetar contenidos HTML normales las CSS1, en este caso para hacer webs adaptativas se necesita CSS3. Hadascript es otro gran conocido del lenguaje hardware y la adopción del concepto de responsive a través de un elemento llamado media query. Las media queries, no voy a entrar muy a fondo, pero son una serie de elementos basados, muchos de ellos en Javascript, que nos van a permitir adaptar imágenes, utilizar imagen vectorial, una imagen estática, adaptar resoluciones de texto en base a la resolución de la pantalla a través de diferentes medidas no exactas sino porcentuales, es decir, nos va a permitir adaptar el contenido al contexto en el que se está mostrando y permitir hacer cambios como por ejemplo el que hemos visto anteriormente del sistema de navegación. Lo parto de un sistema de navegación estándar y cuando voy a un dispositivo como puede ser un smartphone en el que no cabe ese contenido puede modificar ese menú y dejarlo incluido en una opción que a posteriori no escribe. Todo esto lo habíamos con estas tecnologías de media gratis. Las ventajas de una web adaptativa o un responsive design. Lógicamente tenemos un aumentador por lo tanto el mantenimiento de esta web es mucho menor, el coste asociado de ese mantenimiento cae drásticamente no tengo que mantener un sitio web para el entorno escritorio, un sitio web para tablets, un sitio web optimizado para smartphones. Es decir, yo hago una sola web y automáticamente se tiene que mostrar bien o lo mejor posible en todos estos entornos. Esto evidentemente nos ayuda al posicionamiento de nuestro sitio web porque estaremos utilizando estándares que le encantan a motores como Google y evidentemente la experiencia de usuario asociada a la navegación y a la propia arquitectura de la información que la vamos a hacer las que repensar va a ir a nuestro favor lógicamente. La ventaja es que aparte de todo esto podemos ofrecer una experiencia más enriquecida como lo que os estaba comentando concretamente de los medios de navegación sobre todo para dispositivos más pequeños como los smartphones o incluso las mini tablets nos ofrece la posibilidad de establecer una serie de elementos o de componentes que visualmente no alteran el recorrido natural de observación o de navegación por el sitio web y sí que son elementos de gran ayuda como pueden ser también los elementos flotantes que nosotros con un sistema de navegación táctil podemos hacer que aparezcan o que desaparezcan un menor peso de nuestras páginas y evidentemente esto comporta esa tasa de transparencia mucho más rápida nuestro sitio web se transfiere a través de la red de una manera mucho más rápida pero es lo que también tenemos en torneriones es importante tenerlos en cuenta por un lado y es una cuestión de tiempo solamente es que supone una convivencia de técnica mayor porque es bastante novedoso los estándares como HTML5 por ejemplo no están 100% soportados por todos los navegadores es el último punto que os comento de la incompatibilidad de opciones con algunos de los navegadores o incluso que esto nos obliga a que aprender este tipo de nuevas técnicas de HTML5 de CSS3 de NPA queries etcétera nos provoque pues bueno una curva de aprendizaje un poquito más elevada por lo tanto son elementos que lógicamente requieren de que alguien nos vaya administrando en este tipo de conceptos o directamente ir a alguien que ya conoce este tipo de técnicas y este tipo de desarrollos y sería quien nos podría alimentar nuestro sitio web ¿no? en este sentido hay una serie de consejos prácticos a la hora de encaminarnos hacia voy a movilizar en el sitio web y lo voy a convertir en una web adaptativa la primera es que pensemos en pequeño es decir desarrollemos el sitio web pensando no en el entorno escritorio sino pensando en el dispositivo móvil y si funciona en el dispositivo móvil por extensión va a funcionar perfectamente en tablet y por extensión va a funcionar perfectamente en un entorno escritorio en un entorno PC o LAT ¿vale? por lo tanto es importante pensar en pequeño y no redes porque hay otro concepto que es vital si algo en un smartphone sobra empezamos a eliminar elementos esto quiere decir que nuestro entorno de escritorio también esa opción tendría que desaparecer ¿de acuerdo? es decir es importante que se mantenga ese tipo de coherencias no porque la pantalla sea más pequeña vamos a eliminar una cosa que luego si con una pantalla más grande la vamos a tener si sobra en un smartphone sobra también en una pantalla mayor en una pantalla de ordenado es fundamental dos elementos dos elementos clave y que tenemos que priorizarlos por encima de lo demás por un lado el contenido ¿de acuerdo? hay que pensar que los contenidos en el consumidor tienen una manera de de focalizarse muy diferente a otro tipo de contenidos como son los contenidos impresos y es importante que sepamos qué contenido y cómo lo vamos a representar y por otro lado el sistema de navegación una navegación que puede ser de auxiliar el concepto de play out son estos menús que están escondidos y que podemos desde el dispositivo no hacerlos aparecer en cualquier momento las navegaciones tienen que ser sencillas no muy sencillas extremadamente sencillas cuantas menos opciones mejor cuantos menos árboles de sub-opciones mucho mejor ¿de acuerdo? mirar sobre todo la definibilidad aquí os pongo y esto es para crear un poquito de polémica mínimo 16 píxeles es decir no tenéis miedo a la letra grande ni al espacio en blanco ¿de acuerdo? lo peor que podemos hacer es abrigar una pantalla y si es una pantalla pequeña aún peor la sensación de agravio de corsé en una web que visualizamos desde un dispositivo móvil con demasiadas opciones nos va a dar más problemas que ventajas pensad que el scroll que es un elemento muy pendido en el entorno web de escritorio en un entorno móvil es muy fácil estamos muy acostumbrados a con nuestro dedo hacer scroll sin que ello se tenga un problema natural ¿de acuerdo? porque es nuestro dedo en este caso el que está haciendo el de ratón de títer ¿de acuerdo? si os interesa realizar un sitio web adaptativo en Responsive Design existen diferentes extremos de desarrollo y aquí os he puesto los tres más famosos hay varios ¿de acuerdo? tenéis una lista en el enlace anterior pero los tres más famosos pues son Industria Fundation de empezar y Skeleta ¿de acuerdo? son los tres entornos de desarrollo sobre los que incluso muchas plantillas de CMS como WordPress o como Drupal se están basando lógicamente para adaptar sitios web que están construidos con esas tecnologías a un entorno adaptativo un entorno a response en este caso lo que os recomiendo y es lo que aparece aquí hay diferentes servicios servicios web que nos permiten ver si nuestro sitio web se corresponde o es mínimamente elegible o tiene características de un diseño adaptativo o no en este caso y entre todas las que hay y la más simple de todas para mí es esta web Responsive 2conseñator.com tenéis el enlace aquí abajo puesto en esta pantalla nos permite ver un sitio web solamente indicando a su dirección web cómo se visualizan diferentes dispositivos móviles desde pequeños a medianos a grandes siempre móviles tanto smartphones como tabletas y os va a permitir ver hasta qué punto o en qué grado de móvil se encuentra nuestro sitio web en cuanto a diseño adaptativo es muy sencillito solamente sirve para dedicarlo no sirve para nada más en cambio una herramienta que sí que sirve para algo más es IAM Mobile es una herramienta que funciona exactamente igual solamente hemos de invitar nuestra dirección web y a partir de aquí lo que sí que nos muestra es cómo se visualiza nuestra página web en diferentes dispositivos móviles porque hace una emulación y nos informa de los errores que nosotros tenemos los errores más graves no entra en detalle pero sí los errores más graves y nos otorga una puntuación y a partir de esa puntuación nosotros podemos hacer una verificación o una validación de hacia dónde tenemos que hacer cambios en nuestro sitio web si nos recantamos por hacer un proyecto basado en memorizar nuestro sitio web ¿vale? para hacer un diseño adaptativo o un diseño responsive ¿vale? claro a partir de aquí se nos plantea ya el primer problema esto del responsive web design suena muy bien realmente además los costes comparados con una aplicación nativa no tienen nada a poder son mucho más asequibles por lo tanto tenemos ya aquí el primer dilema y para empezar a desgranar las cosas de la margarita vamos a mirar esta parte de infografía os lo voy a explicar porque seguramente no lo vais a poder ver con muchas nitidequitas básicamente en esta pantalla donde solamente vemos desarrollo puro para un sitio web móvil ¿de acuerdo? lo que sería responsive web design lo compara con una aplicación pura nativa es decir de extremo a extremo si os acordáis en la gráfica anterior de los círculos estamos en el círculo verde el extremo a extremo y estamos en el en el círculo azul ¿de acuerdo? nativo y responsive muy bien diferencias fundamentales la primera sobre voy a contar primero sobre el sitio responsive que es lo que acabamos de ver hasta ahora básicamente su acceso desde un móvil se hace a través de navegación browsing acordaros de aquellas estadísticas que os he dado que son estadísticas en el mundo mundial de cloud donde solamente el 16% de usuarios acceden a servicios específicos a través de navegación a través de browsing por lo tanto este es un elemento importante a tener en cuenta en nuestra estrategia ¿de acuerdo? en cuanto a la interfaz del usuario es tan rica como lo que nosotros hayamos creado en nuestro modelo de interacción web nos estamos basando en un entorno web no hay nada más por detrás el dispositivo no puede hacer absolutamente nada solamente estamos navegando desde el navegador incorporado a nuestro dispositivo importante requiere siempre conexión si no hay conexión no accedemos o una conexión a través de wifi o una conexión a través de datos gtrs un 3g un 4g si no hay datos o conexión no podemos acceder a ese sitio web por lo tanto depende siempre de un ámbito tecnológico externo al dispositivo y tiene una serie de características muy limitadas en cuanto al uso del dispositivo móvil por ejemplo si estamos en un smartphone desde una aplicación adaptativa responsive yo lo que no puedo hacer es utilizar el cps del dispositivo móvil es decir no interlocuta esta página web embedida en un navegador en un navegador móvil no interlocuta con el resto de elementos nativos que tiene un dispositivo móvil ¿de acuerdo? por lo tanto uno podría llamar desde la página web tendría que hacer un montaje específico con una aplicación de terceros para poder hacer que hiciera una llamada pero no estaría utilizando mi dispositivo móvil como tal ¿de acuerdo? por lo tanto ahí hemos de remarcar que un diseño responsive se queda fuera del dispositivo es una capa que está superpuesta a nuestro dispositivo ¿de acuerdo? no está integrado en nuestro dispositivo en cambio si nos vamos a una aplicación móvil una aplicación nativa una aplicación pura no accedemos vía a navegación accedemos vía a una instalación a través de una de las de las tiendas o stores tanto el Playbook de Google como el Apple Store o el Store de Windows etcétera lo que hacemos es descargarnos una aplicación en nuestro dispositivo móvil y a través de un iconito siempre vamos a acceder a nuestra aplicación está corriendo de manera nativa integrada con nuestro dispositivo móvil no es una capa por encima sino que está integrada en nuestro dispositivo móvil las interfaces para generar una interacción son específicas por lo tanto esa suficiencia a la hora de crear sistemas de navegación para dispositivo móvil son mucho mejores que las que podemos crear desde un entorno adaptado web lógicamente es una de las ventajas que supone otras que según el tipo de aplicación que sea y cómo se construye qué servicios tenga por detrás no necesitas siempre una conexión web y esto es un momento importante para seguir qué tipo de contenidos evidentemente es un hecho relevante o incluso puede necesitar puntualmente al inicio cuando carga por ejemplo una conexión para descargar contenidos y ya está luego puede trabajar offline perfectamente por ejemplo y después a posteriori y lógicamente como es una aplicación que se integra de forma nativa con el dispositivo móvil puede hacer uso de todos los sistemas propios del dispositivo móvil el GPS la cámara acceso a datos acceso a fotos el acelerómetro el GPS todos los elementos que disponga nuestro dispositivo y en la parte de abajo fijaros es también una serie de valores que son clar y que determinamos como fundamentales velocidad pues un sitio de responsive es rápido pero una aplicación es como es nativa y utiliza todos los elementos propios del procesador de ese dispositivo es mucho más rápida su capacidad de procesador es mucho más mucho más velado los costes de desarrollo de una aplicación responsive son razonablemente normales es decir en función de qué es lo que vayamos a hacer y con quién lo vayamos a hacer o qué requisitos vayamos a integrar y en cambio en el desarrollo de una aplicación nativa pues estamos hablando de un coste elevado en una aplicación de hoy pues son costes relativamente elevados la distribución de una web a través de una gestora pues bueno en el caso de una aplicación nativa como os he comentado la descargamos directamente desde ahí desde esa tienda de aplicaciones y en el caso de una web adaptativa pues no accedemos a través de un navegador con una URL por lo tanto no tenemos que descargar absolutamente nada y la última que sí que es muy interesante y que también nos puede hacer valorar tanto una opción como la otra es que cuando nosotros creamos una aplicación nativa hay un proceso de validación en algunas plataformas como por ejemplo en la Pestol en las aplicaciones basadas en IEF hay un proceso de validación que además es bastante estricto si bien es cierto que eso te garantiza que haya pues una conformidad a una serie de características mínimas de calidad en ese en ese producto en el caso de un sitio web no hay ningún tipo de aprobación por ningún elemento tercero por lo tanto es publicación indirecta con lo que no nos encontramos con ese con ese tiempo de espera claro a partir de aquí os he hablado del diseño web adaptativo movilitar una web y por otro lado una web metida pero antes yo he comentado que había dos elementos más en juego estos dos elementos más en juego son lo que se conocen como web apps de acuerdo y lo que se conoce como apps y web apps ya estamos metiendo cuáles elementos son de hecho hay uno el web apps que yo creo que desaparecerá es decir es un permiso que nos explico donde se sitúa a partir de este gráfico y si nos si nos centramos precisamente en este gráfico vemos en el axis como tenemos desde uso de las capacidades máximas del dispositivo arriba de todo a uso de las capacidades del dispositivo parcialmente es decir no puede acceder a todos los elementos propios del dispositivo y la otra axis desde el concepto de crear un producto automáticamente para múltiples plataformas iOS Android Windows Phone Saba Blackberry etcétera incluso web y por el otro lado en el otro axis nos encontramos en que trabajos solamente para una única plataforma es decir desarrollo solamente para iOS desarrollo una específica para Android desarrollo una específica para Windows desarrollo una específica para Saba etcétera fijamos aquí que tenemos por un lado entre una axis y la otra en diagonal nos encontramos con la aplicación matriz que hemos comentado y por el otro lado el web responsive basado en HTML ¿de acuerdo? y entre medio de estas dos donde aquí en este gráfico solamente vemos el híbrido y antes de entrar en el híbrido os voy a comentar la web app una web app se situaría en esta zona de confort de aquí ¿vale? una web app es un concepto que se basa en que yo tengo una web adaptativa pero lo que hago es encapsularla y hacer una especie de aplicación y digo especie porque no lo es ¿vale? lo que estoy haciendo es que emule el comportamiento de una aplicación tirando siempre de recursos que son páginas web ¿vale? es decir no hay nada nativo en esa aplicación solamente una carcasa que puede ser generalmente un menú informado un esqueleto un layout visual y el resto son un poco enlaces externos este tipo de aplicaciones por ejemplo iOS las tiene prohibidas es decir si tú generas una aplicación que solamente es un navegador encubierto y todo su contenido se basa en hiperenlaces a páginas web directamente no te la apropa ¿vale? y no la vas a poder publicar en el app store ¿de acuerdo? y el otro concepto que sí que está muy de moda que es la aplicabilidad que es esta que tenemos aquí ¿vale? y fijaros aquí en el dibujito una app híbrida que es es la suma de las dos axis opuestas por el lado es un tipo de aplicación basada tecnológicamente en HTML5 donde aprovecha de manera digamos encapsulada algunos de los patrones de funcionamiento de una app nativa es decir emula comportamientos o permite acceder a través de APIs ¿de acuerdo? una app para quien no lo sepa es así sin decirlo tecnológicamente es una librería de código que me permite saber cómo tú has generado un contenido o cómo funciona tu aplicación y mediante ese conocimiento yo puedo integrar tu contenido con mi aplicación o tu aplicación con mi aplicación ¿vale? eso es un tema sumado sumados estos dos elementos me proporciona una red llamada híbrida ¿vale? que actualmente además están muy igual en el siguiente gráfico lo vais a ver muy claro que es una red híbrida fijaros que tenemos la híbrida nativa porque se denominan así en el centro ya tenemos la web móvil la otra sponsor y al otro lado tenemos la app nativa pura en el medio tenemos la híbrida que supone que yo tengo contenidos basados en HTML5 es decir el mismo sistema o la misma tecnología con la que creo contenidos web adaptativos ¿de acuerdo? y le sumo una capa de interacción propia de una aplicación nativa con lo que llevo a generar en un 90% más o menos las capacidades tecnológicas de una aplicación nativa pero sin serla la ventaja es que como yo estas aplicaciones híbridas y ahora lo voy a comentar las genero con un framework específico que me permite exportar esa creación a diferentes tecnologías no hace falta que cree aplicaciones híbridas específicas para cada sistema operativo móvil es decir yo creo una única app híbrida y esa app híbrida se ve y se comporta exactamente igual en Android en iOS en Windows Phone como ahí lo voy a poner un poco con muchas comillas porque Windows Phone tienen algunas características más complejas que los dos anteriores el caso es que me permite no tener que crear una aplicación para cada sistema operativo ¿vale? perfecto a partir de aquí aclarado espero esta maraña este bosque tecnológico de las diferentes aplicaciones vamos muy concretamente a la creación de una app es decir ¿qué pasos vamos a tener que realizar? primero hay que tener una idea muy clara pero en serio es decir una idea voy a hacer una aplicación de que de mi biblioteca de la red de bibliotecas de un servicio de la biblioteca ¿qué es lo que voy a hacer? ¿vale? y el porqué tengo que pensar el porqué luego veremos que dentro de las bibliotecas nos tenemos que hacer una serie de preguntas ¿de acuerdo? no me voy a lanzar ahora pero veremos de un buen equipo no de todas otras personas sino cuanto más grandes y más interdisciplinaras sean mucho mejor no lo dejemos digamos en nombre de los informáticos que nos hagan la aplicación y a ver que nos devuelve no, no tenemos que participar activamente de la definición de esta aplicación ¿de acuerdo? nos tenemos que invitar en el proyecto sí o sí tenemos que ser concedores de qué es lo que nos rodea el ecosistema de aplicaciones que supone el entorno Android que supone el entorno IOS que supone el entorno el marketplace de Windows etcétera es decir tenemos que conocer esta realidad incluso tenemos que saber si nuestros usuarios se mueven en un ecosistema de otro porque si no tenemos usuarios que usen aplicaciones o dispositivos móviles como BlackBerry que es un sistema que está de capa caída pues bueno vamos a ver si no tenemos por qué hacer este tipo de esfuerzo no lo podemos ahorrar por ejemplo es decir vamos a lo que nuestro usuario tiene en sus manos tiene a mí o de él en sus manos ¿de acuerdo? pensar siempre en interfaces muy sencillas muy amigables pensar que el ratón no es un punitero con una flechita sino que es un dedo y los dedos son muchos ¿vale? y los hay más finos y los hay más gruesos por lo tanto el modelo de interacción en el entorno móvil es diferente al entorno de interacción que nos encontramos en un modelo de escritor ¿de acuerdo? y fundamental fundamental pensar que una aplicación móvil no es una web y que por lo tanto ese contenido que tenemos en un entorno web en un entorno móvil se tiene que adaptar de la manera que queramos a través de un diseño adaptativo a través de una aplicación o a través de una alternativa pero se tiene que modificar no me vale el que se vea igual en todas las partes ¿vale? y finalmente difundirla cuando la tengamos lógicamente tenemos que promocionarla el máximo posible fijaros que aquí os tengo con ese proceso de creación y aunque parezca muy sencillo porque son como tres elementos basados por un lado en estrategia usabilidad modelos de interacción y calidad final cada uno de los elementos en los que se desgrana una aplicación es tan básica como que esa idea que nosotros tenemos y que os he dicho que es importante tener muy clara la tenemos que validar tenemos que rodearnos de un presupuesto estimado ¿de acuerdo? con lo que tenemos con las posibilidades que vayamos a tener ¿de acuerdo? y pensando bien hay que hacer un estudio de mercado de nuestra audiencia ¿quién va a ser nuestro cliente? ¿quién va a ser nuestro usuario final? o quién queremos que sea ¿vale? pues que yo digo que entramos en la fase del diseño y en tanto el modelo del diseño de interacción como el diseño de experiencia de usuario que os diré cómo se hace muy rápidamente el desarrollo de contenidos específicos para este entorno móvil ¿lo vamos a poner todo en un entorno móvil? igual no puede ser interesante plantearnos que algunos contenidos no son útiles en un entorno en una situación de movilidad ¿de acuerdo? esto lo tenemos que tener muy presente y testear las aplicaciones ¿de acuerdo? es importante testearlas constantemente ¿para qué? para que a partir de aquí implementemos las diferentes correcciones que van a ser necesarias y que pensemos en un plan de mejoras esto nos va a llegar a pensar en un prototipo en un plan de mejora de nuestra aplicación ¿vale? dentro de lo que es el apartado del diseño del modelo de interacción no voy a entrar porque es demasiado complejo y me tomaría demasiado tiempo pero solamente quiero que penséis que tenemos que preocupar mucho lo que nosotros queremos hacer tenemos que ser capaces a partir de nuestra experiencia como usuarios tenemos que aprovecharla y tenemos que ver qué cosas qué servicios son los más demandados por los necesarios por lo tanto si esos servicios los llevamos a un nuevo canal como puede ser el canal móvil tenemos que ver cuál es su utilidad y lo que tenemos que hacer con todo ello es generar lo que se llama un diseño conceptual de lo que nosotros queremos hacer una historia del usuario es decir yo tengo que hacer una narración de qué va a haber en cada una de las pantallas y el por qué y es muy importante que detalle qué elementos van a encontrar el usuario y qué elementos no qué acciones va a poder hacer y qué acciones no es decir esto es clave para que a la hora de desarrollarlo tengamos un concepto global de nuestra aplicación muy claro porque entonces el desarrollo es muy rápido por lo tanto el siguiente número es prototipar contenido 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 hacer dibujos es decir coger un esquema en una pizarra en papeles dejarlos descansar volverlos a retomar verificar si ese diseño es adecuado o no para un buen modelo de interacción sois usuarios de aplicaciones por lo tanto tenéis experiencia precisamente en el uso diario cotidiano de aplicaciones aprovechar esa intericencia que muchas veces no utilizamos porque pensamos que no son accesibles de aplicaciones de bibliotecas pero es que no difieren mucho las aplicaciones de bibliotecas de cualquier otra aplicación si es sencilla y funciona los usuarios lo van a utilizar si es complicada y es compleja pues lo mismo que hacemos nosotros con aplicaciones difíciles y complejas no lo podemos utilizar es así de sencillo ¿vale? por lo tanto y no me quiero repetir fácil de usar de usar muy sencillo pasos cortos que el usuario se vaya con la capacidad de recuerdo pero no de ah que no venga la aplicación o ah que bien funcionaba sino de me he quedado con las cosas que esa aplicación me ayuda a hacer es decir con la aplicación móvil puedo puedo lanzarla así de sencillo consultar el catálogo renovar mis documentos ver un director de donde están las bibliotecas y además fiel localizadas de acceder a las noticias que publican las bibliotecas en tiempo real punto nos podemos quedar aquí perfecto eso ha de tener capacidad de recuerdo la gente debe saber por qué esa aplicación era útil para usar ante este entorno y aquí bueno ya lo he comentado anteriormente ante una primera decisión sobre qué hago un proyecto web movilizado responsive hago un proyecto una aplicación migría una aplicación nativa en este cuadro que me parece además genial porque lo marca un color de semáforo qué es lo que necesita y qué ventajas tiene cada uno de ellos fijaros que para mí el único desarrollo que tiene un cierto inconveniente es el nativo por aquello de que su precio es más caro que un desarrollo de una híbrida pero el sistema de interacción en la experiencia de usuario a día de hoy ojo a día de hoy no los ideal a una aplicación híbrida están evolucionando mucho ahora lo comentaré pero no son identificados no tienen la misma soltura pensar que en un entorno móvil la cimura con la que una aplicación se les envuelva es fundamental es como una página web una página web que funciona que es rápida que es inviana y que además es clara es mucho mejor que una página que tiene 50.000 cosas que no se deben de mirar que no se deben de hacer clic pues es el mismo momento que está claro el entorno de acuerdo y en este cuadro podéis ver que os puede ayudar para tomar también una decisión en el caso de las aplicaciones híbridas porque ahora os hablaré de las aplicaciones nativas los frenos de desarrollo los cuatro más conocidos son los que veis aquí por un lado Sencha por otro lado Honda Titanium Upfolderator Titanium y JQuery JQuery y JQuery aquí abajo por supuesto de hecho otro recurso que recopila otros porque cada vez hay más y cada vez van apareciendo más por lo tanto es un entorno que va teniendo más relevancia y en el caso de aplicaciones de h nativas os pongo los tres principales los que generalmente vais a hacer vuestros desarrollos que son Android Studio por un lado y como sabéis Android está basado en lenguaje Java Xcode en el caso de aplicaciones de iOS está basado en Objective C y luego el en el caso de la aplicación la aplicación establecí y luego de aplicaciones en la aplicación datos y luego noses en el caso de Google el stellar de la aplicación se digamos, generados con el lenguaje y el C-Shark. Muy bien. Pero claro, esto en el caso de que tengamos la capacidad para crear un entorno, un equipo en el que haya desarrolladores, podamos gestionar todo el proyecto... Vale, ¿y sin nuestro programa? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin hacer nada? No, tienes otra alternativa. Si no te decantas... Has desestimado, digamos, el hacer un WebResponse porque necesitas una aplicación nativa, aunque sea concreta, con unos contenidos muy concretos, no puedo lo que tengo en mi sitio web ni en mi portal, pero no sé programar, tienes una salida. Esta salida son los denominados App Builders. Los App Builders son sistemas generalmente online, algunos tienen un pequeño entorno de desarrollo MSDK que se instala en el local y que nos permite generar aplicaciones sin conocer absolutamente nada de programación. ¿Vale? Son entornos muy intuitivos, pero son que buscan eso. El desarrollo de aplicaciones de manera rápida y realmente su desarrollo es muy rápido, no te programan absolutamente nada. los diseños, eso sí, están basados en plantillas, hay muchas plantillas, pero bueno, no tienes un diseño propio, a no ser que, bueno, pues, pares un poquito más, son servicios de pago, esto es importante de tuve, no muy caros, luego tengo unas tifras estimativas, más o menos, en función de los servicios más famosos. Tiene una ventaja que nos permite generar con el producto nativo de salida una app nativa o una app híbrida, ¿vale?, que podamos enviar a los diferentes stores, a los app stores de cada fabricante. Otra de las cosas que es importante es que incluyen un CMS, ¿vale?, un gestor de contenidos internos que nos permite actualizar el contenido en CalLink, es decir, cargar contenido en tiempo real y que el usuario lo pueda ver en tiempo real cuando se conecte y tenga conectividad. Nos permite también tener métricas de qué está sucediendo con nuestra aplicación, pues, las bajas son fundamentales. Y lo único que debemos tener cuidado es con el tema de la publicidad, las que son o muy baratas o incluso tienen un sistema framing al inicio, pues, bueno, depende de qué te pongan un banner de publicidad, esto, cuidado, cuidado con este servicio porque el usuario, cosas que le puedan incomodar dentro de una navegación en un entorno móvil, hay que tener mucho cuidado con el podcast, ¿vale? Y estos adultos, pues, yo aquí destaco los cuatro que para mí son, digamos, más potentes, hay muchos, abajo, los he puesto también otro enlace, pero es que hay muchos más, cada vez hay más y cada vez hay más, para mí, digamos, uno de los más importantes es Google Webber, de hecho, es un app builder que fue terminado en el web de la web de la web como aplicación excelente para generar sus aplicaciones, App Machine también es un entorno muy conocido, muy sencillo, con un sistema de creación de apps realmente intuitivo, Google Webber, por ejemplo, para que tengáis una referencia con Google Webber se ha hecho la aplicación de la red de bibliotecas navarras, por ejemplo, con una solución de este estilo de pago, pero de fácil creación y si queremos por otro lado cómo, cómo para quien lo conozca anteriormente era, bueno, fue, pues, la nueva empresa surgida de la adquisición de Conduit Mobile, ¿vale? Conduit Mobile era un sistema más vivo de los primeros muy famoso y que ha tenido mucho, mucho mal. ¿Vale? Vale, centrando con este preguntante en el entorno de las bibliotecas, ¿vale? Yo siempre le hago la misma pregunta cuando alguien, digamos, me pregunta, oye, yo quiero hacer una de biblioteca o de una serie de bibliotecas, etcétera, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres hacer una aplicación? Bueno, pues porque todo el mundo tiene, ¿no? Una aplicación móvil hoy en día es como la web hace unos cuantos años, ¿no? Si no te vienes una aplicación, un sitio web, pues no muevas nadie, ¿no? Bueno, porque como todo el mundo la tiene, pues yo también la he detenido para que no se me adelante la competencia, ¿no? Y, bueno, bueno, pues eso es un criterio. O porque eso delante de los usuarios nos va a hacer parecernos más modernos o porque, y este sí que me parece más importante, porque es que todos mis usuarios ya no me consultan de a ver y que van siempre con sus dispositivos móviles y quiero estar aquí. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Vale? Por lo tanto, ahí nos tenemos que preguntar si realmente necesito una aplicación y qué tipo de aplicación. ¿Vale? Ah, o ya no, Nevejación Venture es otra de las que aparece en esa relación web que os he puesto. es otra de las soluciones no tan potentes, está quedando un poquito atrás, pero es una buena solución. ¿Vale? Una cosa importante, cuidado, ¿y qué cosas tiene que hacer mi aplicación biblioteca? Todo, absolutamente todo. Cuidado con eso. Es decir, ni pensar que lo que tenemos actualmente en un sitio web no necesariamente tiene que ser útil para un entorno móvil. Hay cosas que no le van a interesar nunca al usuario en una situación de movilidad. ¿Vale? Y esto es fundamental que tengamos muy claro. No queremos meter todos y cada uno de los servicios porque es que me cuesta mucho trabajo desarrollarlos y los quiero poner en la pitaquera. Ojo con eso. Ojo con eso. Es muy importante. También le importa ¿por qué? Porque podemos incluso asustar al usuario con 50.000 opciones y de la voz. Esto es terrénico para mí. Yo quería algo muy rapidito y resulta que es que me estoy mirando en una maraña que tienes para encontrar un proceso o una cosa que para mí tiene que ser mucho más sencillo. ¿Vale? Estudia el entorno local. Estudia el usuario. ¿Quién es tu usuario? Si no lo conoces lo tienes que conocer. ¿Vale? Es clave. No hagáis nunca una aplicación de bibliotecas pensando única y exclusivamente en vuestro entorno inmediato. Es decir, coño profesionales. A no ser que sea una aplicación para profesionales. que entonces deriva hacia otro modelo. ¿De acuerdo? Es uno de los problemas que solemos cargar incluso en proyectos web, en este caso en aplicaciones, también sucede. ¿Vale? Hay que pensar desde el punto de vista del usuario. Y pensar que esta aplicación no es un elemento nuevo que aparece y que no va a ser nada más, sino que forma parte de vuestra estrategia digital. Y tiene que formar parte de esa estrategia digital. Y si no la tenéis definida, tenéis que hacer una pausa y definir esa estrategia digital. ¿De acuerdo? Es muy importante. Otra de dos cosas. ¿Que funcionen todos los dispositivos? Bueno, quizás no. Hombre, lo ideal es que sí, pero quizás no. Yo tengo usuarios que utilizan dispositivos basados en sala. pues seguramente no porque su usuario de mercado es Asia. A no ser que yo tenga usuarios asiáticos de Asia va a ser difícil. O BlackBerry que está en la carencia. Pues, hombre, igual, todos esos miles de euros o miles de dólares nos puedo ahorrar. Pues sí, es importante tener ese elemento en cuenta. Ojo también con el tema de ah, bueno, voy a monetizar mi aplicación ya que me ha costado dinero, pues la voy a vender aunque sea la pica, pero la voy a poner en el App Store o en el Play de Google y la voy a poner en precio bajo nadie. No os la va a comprar nadie. Soltajante, pero es así. Una aplicación de bibliotecas no va a pagar nadie por ella. La tenemos que ofrecer gratuitamente. ¿De acuerdo? Esto es algo que considero fundamental. Usado clara, sencilla, directa, ¿vale? Un fundamental que le aporte algo el servicio. ¿Por qué me voy a tener que descargar yo esta aplicación? ¿Qué me vas a ofrecer en esta aplicación para que yo realmente me la bajo? ¿Vale? A partir de aquí vamos a planificar y tenemos que hacer un análisis importante y es si yo me decanto para hacer una aplicación móvil ¿esto va a afectar a mis servicios actuales? ¿Y tengo a la gente preparada para hacer esto? ¿Y de todos los servicios que yo tengo ¿cuál va a ser el más exitoso en el entorno de movilidad? ¿Vale? Este tipo de elementos nos tenemos que plantear para tomar decisiones en estas decisiones tenemos que hacernos preguntas y a partir de estas preguntas obtener las respuestas que nos van a dar y nos van a servir de pauta para aquello que os he comentado antes del diseño de una app óptima ¿vale? es decir los requisitos previos no solamente los técnicos sino los requisitos de usuario conozco a mi universitario sus hábitos ¿qué consume de mis servicios de mis productos? ¿qué es lo que más le gusta? ¿lo sé? ¿le he preguntado alguna vez? quizás es interesante preguntarle ¿qué opina? o incluso lanzar una propuesta de estoy pensando en una aplicación para tal cosa ¿cómo lo deberíais? lanzar una propuesta de opinión para ver digamos la respuesta objetiva por parte de vuestros usuarios es algo que considero fundamental pensad también cómo vuestros usuarios utilizan las aplicaciones de sus dispositivos móviles porque incluso cómo las utilizamos nosotros nos va a servir para extrapolarlo a lo que terceros usuarios hagan es decir no vamos a poder preguntar a todos los usuarios pero si nosotros que somos usuarios y consumimos ciertas aplicaciones vamos a poder extrapolar eso a normas de conducta de cómo lo hagan nuestros propios usuarios ¿de acuerdo? dos preguntas muy importantes ¿por qué queremos tener una presencia móvil? lo que decíamos antes ¿por qué todo el mundo tiene una aplicación? bueno ojo no porque es que yo quiero sacar un servicio que es especialmente un vídeo en un entorno móvil vale perfecto como en su vida aparecieron las máquinas de autopréstamo pues son tremendamente útiles ¿por qué? no porque te permitan ser autónomo en el préstamo o no sino porque fuera del horario de apertura del centro permite al usuario ser autónomo para devolver un libro para devolver un libro un documento que tiene que tiene préstamo esa es su utilidad ese es el valor añadido no descargar el mostrador de gente haciendo cola para devolver un libro o renovarlo sino que el usuario pueda saber como incluso en esos momentos en los que la biblioteca no está abierta y hacernos la pregunta de ¿qué sería genial que nos encontráramos en una hipotética aplicación web? y si esa aplicación móvil por Randover fuera la mía ¿qué le gustaría que tuviera? ¿vale? pues eso es eso es los elementos los elementos claros la última pregunta que tenemos aquí ¿vale? evidentemente aparte que es fundamental ver a nuestra competencia o otras bibliotecas de nuestro sector qué es lo que están haciendo para aprender de errores previos lógicamente quien sale primero pues es el que paga el pago ¿vale? y es el que tiene que estar evolucionando más y aquí hay varios casos de gente que se ha lanzado a hacer cosas porque la gente que ve que está conectada y que bueno pues que lo han experimentado por lo tanto es algo que bueno hay que tener hay que tener muy en cuenta ¿vale? por lo tanto esa última pregunta de ¿qué sería para nosotros? si es una pregunta muy estratégica ¿qué sería para nosotros un caso de éxito? es decir ¿qué conseguiríamos un caso de éxito para nuestra aplicación móvil? ¿vale? ¿qué esperaríamos comerciales que esa aplicación móvil me ofreciera para yo decir lo hago? ¿qué aplicación? ¿qué maravilla? la voy a utilizar la voy a tener al lado del correo del whatsapp si consigues eso es que es genial ¿vale? pues por lo tanto tenemos que ir a buscar precisamente eso y bajando ya a un nivel eh interior ya estoy acabando eh si bajamos a aspectos funcionales que no técnicos los técnicos ya vendrían a posteriori ¿vale? y aquí hay mucha tela que cortar pero bueno vamos a ir a los funcionales básicamente lo que podemos encontrar son elementos categorizados en entorno móvil como o servicios para entorno móvil como de descubrimiento por un lado y lo que se considera no se llaman transaccionales por el otro eh ¿qué cosas podemos encontrar en un sitio y en el otro? pues el de descubrimiento los accesos al catálogo los datos de contacto de las bibliotecas saber dónde están sus horarios sus números de teléfonos y la manera de contactar con ellos el acceso a las noticias que generan las bibliotecas eh acceso a tíndoras de información a través de de vídeos el contenido de multimedia es el rey y lo va a ser en los próximos años mucho más tenerlo presente eh acceso a rankings que muchas veces eh no salen porque es difícil y al usar le puede interesar pues por ejemplo ranking de de libros más prestados o ranking yo que sé de sesiones donde se han utilizado una serie de documentos específicos etcétera rankings que muchas veces quedan en entornos educados y que lo que hay de acciones transaccionales los que el usuario pueda renovar sus préstamos que pueda hacer reservas que pueda acceder a un calendario con actividades y que se pueda juntar a esas actividades eh es muy importante que pueda hacer comentarios sobre el contenido que le estamos ofreciendo en nuestra aplicación que pueda a comentar que pueda valorar que pueda puntuar tanto los servicios como el contenido que lo pueda difundir que lo pueda hacer viral automáticamente desde su dispositivo móvil a de otras redes sociales que pueda descargarse ebooks es decir todo ese tipo de elementos que suponen acciones específicas que el usuario puede hacer con ese contenido ¿vale? sí voy finalizando el consejo que les he hecho pensad necesitaréis una estrategia digital si no la tenéis ¿vale? la pregunta de ¿cómo me gustaría ver mi video de mayor? pues bueno tengo un sitio de ver quiero ir hacia el entorno móvil necesito saber de qué manera y esta esta pata del entorno móvil ¿qué supone para mí? ¿vale? la tengo que integrar en mi propia estrategia detectar necesidades específicas que decir estudiando siempre me tengo que plantear una web de toda mi biblioteca con todos los servicios sino que puedo hacer una app específica que sea sobre las actividades que dinero o sobre el club de lectura o sobre el catálogo ya existen los famosos no packs ¿vale? muchos de los productores de catálogos están sacando sus versiones móviles pero bueno igual es un primer paso salir solo con eso ¿vale? o hacer una app específica no clonar no clonar nuestro sitio web en nuestra aplicación no lo hagáis a no ser que sea una web responsive pero bueno pues simplemente es una web que se adapta a un entorno móvil si estáis haciendo una aplicación no repliquéis todo lo que tenéis porque no es no es relevante ni será funcional para el usuario transforma y esto te va a obligar a que transformes tanto tus contenidos como algunos de tus servicios la manera de publicar tu contenido no va a ser igual seguramente y por lo tanto tienes que pensar en cómo el usuario va a utilizar ese contenido y qué valor le estás aportando tú si alguien puede renovar un documento por ejemplo desde su aplicación móvil pues va a decir oh fantástico no hace falta que me desplaza de biblioteca porque me va mal porque no tengo tiempo etcétera ¿vale? y lo último una vez la tengas no digas uff ya está sino que vendela promocionala enséñale al mundo lo chula que es tu aplicación porque va a ir evolucionando con el tiempo ¿vale? no nos preocupemos si ahora falla alguna cosa o si no ha tenido tiempo de hacer tal o cual ¿vale? pero es muy importante que la difundas que hagas campañas de tu propia aplicación y aquí la imaginación es fundamental para poder establecer ese tipo de parámetros ¿vale? es decir tenemos que promocionar mucho nuestra aplicación es fundamental porque si no todos esos esfuerzos se quedan ahí pues bastante estancados ¿vale? y lo que es por mi parte he visto varias preguntas que ahora si acaso Tália pues o María no sé si estáis las dos lo vamos a ir coordinando si les parece Buenas David muchas gracias por tu presentación la verdad que ha sido un tema muy ameno muy interesante y al final además han solucionado los problemas de audio que hemos podido escuchar bien Sí las preguntas han habido pocas preguntas las pocas he visto que has contestado algunas sobre la marcha entonces no tenemos anotada ninguna más no sé si ahora la gente quiere hacer alguna pregunta ahora o no veo que están haciendo ahora alguna o yana dice que si los app builder son muy rápido un app builder te permite generar una aplicación sin ningún conocimiento de programación y te va a permitir hacer las cosas que cada app builder permita hacer es decir que te encapsule si tú quieres hacer algo muy específico no lo vas a poder hacer con un app builder porque no es decir si te permite poner tu facebook te permite poner tu catálogo te permite poner un canal de resencia de tus noticias y poco más pues vas a poder hacer eso si quieres hacer algo más no lo vas a poder hacer por lo tanto es muy importante que en cada app builder miréis las características de los servicios que ofrece ¿vale? y si eso te impacta con lo que tú tienes en mente perfecto sobre si son gratuitos no todos tienen una cuota generalmente bueno tienen diferentes planes de precios y van desde los precios mensuales con cuotas pues bajitas desde los 70 euros al mes hasta los 300 euros al mes ¿vale? o cuotas anuales y sí que evidentemente supone que has de tener un presupuesto digamos troceado y lo tienes que multiplicar por el número de meses que hayas tenido encima de esa aplicación ¿vale? por lo tanto en ese 20 entornos pues no son lo más adecuado ¿vale? es decir hay que tenerlo en cuenta una cosa muy rápida por ejemplo yo quiero crear una aplicación para yo que sé una feria un progreso o es perfecto es rápido es muy funcional vais a encontrar plantillas perfectas y dura un tiempo determinado una aplicación por los meses activa a través de esa acción esa actividad etcétera ya está la dejas de y para el libro es perfecto ¿vale? los costes son muy razonables ¿vale? había otra pregunta de Florencia que decía que en la biblioteca de su universidad están interesados en crear una app y la pregunta es ¿cómo se resuelve el tema de vulnerabilidad? buena pregunta a ver en este caso el tema de los hackeos es que en una aplicación que es notiva es más segura cuanto más nos salgamos del axis de una app hacia el entorno de una web responsive o adaptativa vamos a tener evidentemente más vulnerabilidades ¿vale? tampoco quiere decir que nos encontremos con entornos extremadamente inseguros ¿vale? es decir fijaros que hay aplicaciones que abiertamente son inseguras como es WhatsApp por ejemplo porque todos sus datos viajan en abierto y no hay intereses tampoco por hacer un hacking constante sobre las aplicaciones pero sí que es importante que a nivel de seguridad en el entorno de las apps relativas la seguridad es mucho mayor que en una app ¿por qué? porque una app y unidad tiene un entorno de desarrollo más abierto ¿de acuerdo? y en ese entorno más abierto pues bueno puede haber más exploits que atacen o que permiten atacar una app en concreto ¿vale? pero fijaros en una cosa importante y es que en este caso aplicaciones que vengan de la App Store uno de los marens que se protejan es el de la seguridad es decir que no haya problemas de fracturas en el código para que pueda haber un posible hacking en cambio en el caso de Android como nadie valida las aplicaciones pues nos podemos encontrar incluso con aplicaciones que sean maliciosas y ese es uno de los problemas con los que hoy nos encontramos a día de hoy ¿vale? pero no es un tema realmente que os tengáis que preocupar en exceso ¿vale? Bueno en principio creo que no han habido más preguntas han quedado todas las dudas resueltas así que bueno como ya además se va haciendo tarde dad las gracias a todos muchísimas gracias David gracias a vosotros y gracias a toda la audiencia por aguantar porque habéis sido hostia realmente muy bien desde estas horas pues francamente no es fácil por lo tanto me agradecido y bueno lo único lo último para decir que los datos de contacto que tengo pues bueno que si alguien necesita complementarlo con algo más o necesita más información estaré encantado de absorber sus dudas muchas gracias David y bueno ya sabéis que mañana en la web socialbibrio.com tendréis disponible la grabación de esta clase y la presentación en tu web también también que la grabación de esta clase y la presentación de esta clase